La vida aquí en Aguadas es calmada y la gente por ejemplo en el barrio aquí donde yo vivo la gente es muy buena gente, vecinos muy buenos. Es comerciante, empresaria, ese pueblo es muy cafetero y muy cultural y muy artesanal. Hasta que un día pasaron por acá y tocaron y entonces salimos y dijeron que se me provocaba tener internet. Empecé con mi mamá a hacer pues cositas así interesarme por las artesanías. Así saca aduanas, gorros y blusas. Ustedes el proyecto que tenemos ahora y que pues quiero hacer y queremos hacer es poder pues registrar la marca de nosotros y sácala por internet para poder tener más conexión con el resto del mundo. Ahí sí se ve eso en muchos países. La hija le toma fotos a todo lo que es internet. Eso no sirve para aprovechar más lo que hacemos. Pues yo le digo una cosa, el niño mío es, o sea yo considero que el niño mío es un niño muy inteligente y de lo inteligente es como el guito loquito. Usa tanto el internet que ella tiene esta página en YouTube. Él tiene, a mí me imagínense, él tiene una página, él sube videos, sube experimentos que hace, cosas interesantes. Entonces yo creo que eso sí sirve mucho para la creatividad de los niños. Y que haya aprendido muchas cosas. Ya con el internet, en internet se encuentra lo que usted quiere y como lo quiera.